Música Yo venía por el recorrido habitual y lo que pasó es que se explotó el turbo y ese era el humo intenso que se veía pero nada más que eso era ¿No fue ningún incendio? Ningún incendio, solamente eso ¿Notaste la falla y enseguida tuviste que parar? Sí, paré enseguida, hice bajar la gente y fue a la parada siguiente y ahí esperó el colectivo que venía tras mí Este colectivo es de la línea 6 ¿Qué recorrido hace? Línea 6, hacemos Oro Verde y Casa de Gobierno ¿Ninguna persona se lastimó? ¿Nada? ¿Pudiste maniobrar perfectamente? Sí, sí, sí Salió todo perfecto Frené el linterno y bajó la gente y yo me bajé tratando de parar el coche y quedó ahí pero como se empezó a largar ese humo nos quedamos todos abajo ¿Y ese humo cómo lo extinguiste? Cuando se paró el coche ya dejó de largar ese humo y por prevención vinieron los bomberos y le largaron un poco de agua pero nada más que eso ¡Gracias!